El tesoro más grande que tenemos los regatadores es ¿cuál es? El efecto sorpresa ¿Se atrevería con un detalle práctico aquí con el balón? Sí, sí, bien ¿Quién hace de defensa? Diego, ¿anima? Es simplemente para que veáis ¿Sin defensa o en defensa? No, si no, o sea, si tú vinieras por aquí Yo le intercepto, yo le salgo Sí, lo que pasa es que esto está en este hecho Para que lo veáis Yo, por ejemplo, un regatador haría así, ¿vale? O haría de tal y meter así Pero es que Diego, venía aquí, por ejemplo Estabas aquí y te hacía Y ni te has enterado No te has enterado Claro, tú imagínate, tú estás parado Pero tú imagínate eso yendo yo a por ti y en velocidad Pues imparable O sea, no puedes hacer nada Porque tú estás aquí y esperando a ver En qué momento va a hacer el tac-tac Pero claro, eso no lo pueden ver Ahora las imágenes lo pueden ralentizar Y poner a cámara lenta para que lo vean los defensas Y intenten estudiarlo Y ni siquiera lo verían bien, claro No pueden Al final le pasa como con Messi Estás esperando Eso es Si sabes lo que va a ser Con Leo Con Leo Me dicen ¿Por qué regatea tan bien? Os explico algo Regatea tan bien porque su cerebro va a más velocidad Que el de una persona normal O un jugador normal Y lo explico Cuando él va corriendo para regatear Si tú pones el pie por aquí Tú imagínate Tú vienes Estos son tus dos piernas Y tú le pones el pie por aquí Él te hace esto Si tú le pones el pie por aquí Es como un automatismo de decir Voy con un coche a 200 Y sale un poste O sale en la carretera algo Y a ver quién tiene más rapidez Para reflejo Yo creo que Antes nombró a Riquelme Y creo que Messi Es una fusión Porque para mí Riquelme y Maradona Son los mejores 10 argentinos de la historia Con Messi Yo creo que Messi es una fusión De la velocidad de Maradona El regate de Maradona Y la cabeza de Riquelme Porque Riquelme antes de que llegara la pelota Él Igual coincide conmigo Él ya sabía Dónde la iba a poner Lo que iba a ser O qué tipo de regate iba a ser O sea, ya lo tenía clarísimo Y eso yo lo veo Veo la fusión esa de Messi Y es que yo también me pongo malo Hablando de esto Así que Sí, sí, sí Nos podemos echar aquí ahora Recordando Es bárbaro El más bonito que he visto Sin duda Ha sido el de Messi Contra Getafe Cuando emuló a propio Maradona La arrancada quizá Y en medio campo Y la finalización Para mí Es un punto mejor de Messi Lo que pasa que el escenario Y el mundial Y todo eso Tiene más trascendencia ¿Sabéis? Es como siempre digo Tú juegas un partido En una Eurocopa Con la selección Por ejemplo Y tiene más trascendencia Que 20 de las clasificatorias De todo esto Porque Y si juegas en una final Todo se queda en la memoria Es que las finales Son escaparates Y es donde se agarrotan Las piernas Donde Los nervios Claro Hasta que no Bueno Yo cuando fui a debutar Vomité Antes de empezar a jugar Al partido de fútbol Con 19 años En el hotel Pero Entré en contacto Con el balón En el vestuario Y luego dijo Asensi Que siempre lo digo esta Niño Ha sido El más viejo Del partido Porque me llevé al balón A Cornell La perdí a tiempo Con 19 años Con 19 añitos Sí Sí porque Cuando uno juega en la calle Esto no te necesita Llegar a los 28 29 años En la calle O eres tú O es el otro Que es lo que se está perdiendo ahora Esa esencia Ya no se juega en la calle Por desgracia Todo se interpreta A través de cosas Que te van diciendo Pero si las experimentas tú En la calle Ya va con tu ADN Futbolístico Naturaleza Exacto